Buenas noticias, el post que hice sobre Leo Farcas ya tiene más de 2.700 me gustas, por ahí, casi 3.000, así que se cumplió la meta con creces de las 1.000 me gustas, así que estoy obligado a contactarlo. De hecho, tengo una buena noticia porque ya he tenido aproximaciones, voy por el buen camino, así que eventualmente va a salir esta entrevista que yo creo que va a estar muy interesante. Así que muchas gracias a todos, bueno, en YouTube también subí la misma foto, también ahí pasó los 1.000 me gustas, 1.200 por ahí, así que por todos lados estoy obligado, así que créanme que voy a hacer lo posible para que esto salga. Eso, ahí les voy comentando más adelante cualquier novia que haya. Gracias a todos.